Hola, hablemos un poco sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras. Nosotros aportamos a tu cuerpo gran contenido de agua. Somos ricas en vitaminas y minerales. Además, tenemos fibras que contribuyen con el bienestar de tu sistema digestivo. Si los consumes a diario, mejoramos tu tránsito intestinal y evitamos el aumento de los niveles de colesterol y azúcar en tu organismo. Además, ayudamos a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Hola, además del consumo de frutas y verduras, yo soy muy importante porque mantengo tu organismo hidratado y favorezco un buen funcionamiento. Todas juntas, verduras y agua son de gran beneficio para fortalecer el adecuado crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Además, se debe complementar la alimentación con comidas bajas en sal, grasas y azúcar.